Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho, Ambris con posibilidades de dejar a Toluca para el 2023. A pesar de haber perdido la final de la apertura 2022 a manos de los tuzos del Pachuca, Toluca parecía tener un proyecto sólido con miras hacia el futuro. Sin embargo, en las últimas horas ha trascendido que la continuidad de Nacho, Ambris al frente del equipo se ha tambaleado y ahora la permanencia del estratega mexicano para el 2023 en la Liga MX no está garantizada. De acuerdo con información de Rodrigo Tovarde y Spien, el ex técnico de América, Necaxa, Chivas y León, está dispuesto a hacer a un lado del proyecto junto con su cuerpo técnico. La razón, debido a los cambios estructurales que se están presentando en el club a nivel administrativo, una situación que no convence a Ambris. La misma fuente indica que el consejo planea hacer modificaciones en el club, mismas que serían acorde a lo que le plantearon a Nacho cuando le plantearon ser el técnico de los Diablos Rojos del Toluca. Es por ello que ahora el proyecto que comenzó hace casi un año estaría pendiendo sobre un hilo. El técnico de los Diablos y Miguel Herrera son los mexicanos que pueden presumir que han sido campeones en los últimos 10 torneos. Los demás han sido extranjeros, Ricardo Ferretti y Diego Copca en dos ocasiones, Antonio Mohamed, Juan Reynoso, Matías Almeida y Robert Ziboldi. Ambris realizó un gran trabajo cuando estuvo al mando de la fiera y les regresó el protagonismo en la liga. Los convirtió en una demoledora llevándolos a dos finales en sus tres años de gestión y consiguió el octavo título de los Panzas Verdes al vencer en la final a los Pumas de la UNAM. Sus grandes resultados con León, Necaxa y América. Además de los siete años de 2002 y 2009 que estuvo como segundo entrenador de Javier Aguirre en la selección mexicana, el Osasuna y el Atlético de Madrid le abrieron las puertas para dirigir al SD Huesca de la segunda división de España en junio de 2021. El camino, aunque ahora parezca lleno de luz, no ha sido sencillo para el timonel escarlata, quien además de ese amargo capítulo vivido en el fútbol español y el complicado primer torneo al frente de los del Estado de México, no ha ocultado los conflictos personales a los que tuvo que hacerle frente. Aunque se considera un tabú, Ambris no ha ocultado nunca su acercamiento a las drogas y el alcohol en dos diferentes etapas de su vida, estas entre 1980 y 1990 y de las cuales habló hace algún tiempo en una entrevista con Javier Alarcón. En esta, el entrenador señaló que, pese a haber nacido en un lugar en el que estuvo expuesto a las drogas desde muy joven, nunca se acercó a ellas hasta años después, cuando empezó a jugar fútbol de manera profesional. En aquel momento, su madre y la que sería madre de sus hijos le ayudaron a salir de ese lugar en el que se había adentrado y el cual, en palabras del ex domador, lo puso en una situación de mucho peligro. Del alcoholismo, no obstante, le fue más complicado salir. Según recordó en la entrevista, en la que también mencionó el difícil momento en el que se encontraba, pues después, de hacerse un nombre en segunda división, pensó que ya no tendría oportunidad de volver a primera con el Necaxa. Que equivocado estaba, pues fue con los rayos de Manuel Lapuente con los que vivió grandes momentos. Y fue su entrenador quien lo ayudó a superar su problema con el alcohol. Ahora, Ambris está recuperado en ambos aspectos y gracias a su trabajo se ha labrado un lugar en el fútbol mexicano, aunque ahora como entrenador, mismo que podría impulsarlo a otros puestos que sin duda también merece.